Hola, bienvenidas y bienvenidos a un profesor. Soy Crisal y en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de cadena de ADN para ver qué proteína produce y qué sucede si hay un cambio en alguna de las bases. ¿Produce esto algún tipo de mutación? ¿Cambia la proteína final? ¿Y si cambia, es grave? Vamos a ello. Bien, importante. En este ejercicio vamos a partir, me van a dar específicamente, no la cadena de ADN molde para empezar, sino la cadena de ADN codificante. Esto es importante porque si es el ADN codificante, esa no es la cadena a partir de la que yo voy a fabricar la proteína. La proteína siempre sale del ADN molde, es decir, esta es la cadena de ADN que está frente a la cadena que se usa para llegar a hacer la proteína. ¿Sí? Con lo cual hay un primer paso antes de empezar la transcripción que es preguntarle a esta cadena cuál es su cadena complementaria porque a mí me interesa esta. Entonces, este ADN codificante siempre va en dirección 5-3 mientras que el ADN molde va en dirección 3-5. Si a mí me dan este ADN codificante, voy a ir paso a paso por las bases para que sigamos juntos cómo va esto. ADN codificante con base adenina, pues su complementario tiene que ser una timina. La timina como complementario tiene la adenina. La guanina tiene la citosina, timina-adenina, adenina-timina, timina-adenina, guanina-citosina, citosina-guanina, adenina-timina. Y así, punto a punto, comprueba que te encaja. Esta cadena de ADN molde, esta es la cadena original del ejercicio. Ahora sí, ahora empieza la transcripción. Cuando fabrico el ARN mensajero, este va siempre en dirección 5-3 y recuerda que el ARN mensajero no cuenta con la timina, cuenta con la base uracilo. Entonces quedaría así. La timina va a dar lugar a una adenina, la adenina cuando sea leída va a dar lugar a que se ponga un uracilo y a partir de aquí vamos a seguir. Tómate tu tiempo. Y ahora, para pasar de la cadena de ARN mensajero a proteína, esto es un proceso de traducción y para eso necesitas la tabla del código genético. La tabla del código genético yo nunca la he tenido que memorizar en mis años de estudiante. Sobre todo en los años de ESO, bachillerato, es decir, quizás en algún momento en la universidad sí te lo pueden pedir, pero en principio yo ni siquiera en la universidad me he encontrado con esa necesidad. Entonces te van a dar la tabla con tus 20 aminoácidos, los 64 codones, cada uno de los tripletes de ARN mensajero con su respectivo aminoácido. Entonces cuando se lee el triplete AUG, esto corresponde al aminoácido metionina, que suele ser inicio de proteínas. UAU, UAU es una tirosina, GCA es alanina, GGU da glicina, CGA da arginina y UAA es el fin, es un codón de stop. O sea, cuando se lee UAA, ahí no hay aminoácido que se añada. Te pueden dar la tabla del código genético con las abreviaciones de los aminoácidos o te la pueden dar con los nombres enteros, lo que te den tú lo usas. Este sería el primer apartado. Esta sería la proteína wild, salvaje, la proteína que sale en caso de que no haya mutación, porque en mi ejercicio simplemente está planteado así. Este es el ADN codificante y produce X proteína. Vamos a ver ahora qué pasa, si cambia alguna de las bases. ¿Cuál es el impacto en el paso final? Fijémonos. En este primer apartado han cambiado este aminoácido. ¡Ahora os! Fijémonos, ahora me dicen que se ha producido una mutación y que ha cambiado esta base de aquí. Si cambian el ADN codificante, obvio que cambian el molde y este cambio en la cadena molde produce este cambio en el ARN mensajero y cuando entra este ARN mensajero al ribosoma, tachán, ahora el aminoácido que corresponde aquí en la segunda posición es una serina. Por lo tanto, cambia la secuencia de aminoácidos, por lo tanto, cambia la forma de la proteína porque la propia secuencia determina la forma, es decir, la estructura que va a tener la proteína final. Recuerda que en función de los aminoácidos estos interaccionan de unas determinadas maneras. Algunos se acercan entre sí, otros se repelen y la forma de las proteínas es crítica para que cumplan su función. Imagínate una hemoglobina que en lugar de ser redondita y que pudiera rodar fácil o de alguna manera, no como navegar fácil por el torriente sanguíneo, saliera con esta forma. Esto, por ejemplo, es lo que sucede con una anemia falciforme, que en lugar de tener bolitas, tenemos hoces. No sabemos qué cambio en la forma va a producir pero sí que podemos decir que al cambiar la secuencia de la proteína va a cambiar su forma y al cambiar su forma es muy probable que su función se vea comprometida, con lo cual la proteína va a funcionar diferente y esto puede generar enfermedades o algún tipo de cambio en el fenotipo visible. Vamos a ver otro cambio, a ver si todos son igual de importantes, porque esto que estamos viendo aquí es una mutación puntual, un SNP, es uno de los tecnicismos que se usa, Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de nucleótido simple, un cambio en una única base, pero a veces los cambios son un lío tremendo. Vamos a ver, veamos, aquí el cambio no se produce en el segundo codón, se va a producir en el quinto, en este caso cambia esta base y esto va a generar que la cadena molde no realmente implique esta secuencia. Esto en el ARN mensajero implica este cambio y oh my god, porque ahora mismo la proteína definitiva va a ser más corta. UGA igual que UAA es un codón de stop, es decir, que aquí se corta la traducción. Con lo cual esta proteína que estaba formada inicialmente por un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco aminoácidos, entonces llegaba al fin, ahora solo tiene cuatro. Claramente aquí el cambio de secuencia va a afectar a la estructura, y por supuesto también a la función. Aún hay casos más dramáticos en los cuales el stop aparece antes. Siempre que aparece un stop antes, ahí seguro va a pasar algo. Pueden ser enfermedades, algún cambio fenotípico vamos a observar. Bien, pues estas son dos de las posibilidades que te puedes encontrar. Hay más. Te invito a que te quedes para ver otros ejercicios. Feliz estudio.